Estamos en Medellín, 20 de abril del 2016, bueno ahora sí, ¿en qué querés que le ayudemos? Ah, yo veía aquí todas las cosas que quería que me ayude, lo que pasa es que yo tengo un problema de carácter, malo, mal carácter, es muy buena pero cuando discutimos o se molesta, se transforma, parece otra persona, no controlo mi ira, parece otra persona. No tengo confianza en mí misma, dudo mucho para hacer algo que quizás es bueno, como para el trabajo y la pienso demasiado y pienso que no, al final la les va a gustar. Porque estoy más preocupada que el resto le guste, que ellos saben que en realidad está bien. Parte también de mi mal carácter, bueno según los doctores es que yo tengo epilepsia. Y si al físico en las mañanas me levantan o algo muy temprano, o bien me viven mis tembladeras y estoy con un carácter insoportable. Me cuesta mucho perdonar cuando me hieren mucho. Tengo mucho rincón hacia mi hermana mayor. Tengo miedo a no ser mamá. Y obviamente quiero mejor a mí y mi relación. Siempre, yo no sé, los dos tenemos años juntos, pero siempre soy yo la que causa problemas, nos peleamos. A veces eres muy celosa. Soy demasiado celosa. Ah, eso sí que es dañino. Sí. Vea, si el ácido corroe todas estas cosas, los celos corren las relaciones, acaban con ellas. Es como que, por ejemplo, hemos venido a Medellín y estoy pensando si va a mirar a una mujer colombiana, si es mejor que yo. Claro que la va a mirar, lógico. Y siempre estoy pensando si es mejor que yo porque me he subido de peso como 20 kilos y no, ya no sé cómo él me conoció. Y eso me molesta y no estoy tranquila. O sea, camina en la calle y estoy pensando en eso. Entonces no vas a ser feliz, a ese paso no es feliz. Sí. ¿A quién le va a gustar? ¿A usted le gustaría? No creo en usted. No confío. ¿Con quién estaba? ¿Por qué miro para allá? ¿Por qué se demoró? ¿Quién lo llamó? ¿Qué fue ese misterio? ¿Por qué se estaba riendo? ¿A quién le va a gustar que le estén haciendo todos esos reclamos? Todavía que fuera un niño, pero una persona mayor. Cámbiame esa película por un evaqueros. Es que no le creo. Eso va a fomentar el amor. Todo lo contrario, lo paga. A nadie le va a gustar eso. A usted tampoco le gustaría. Pero no puedo controlarlo. ¿Será que no puede? ¿Se ha intentado y ha procurado hacerlo? ¿O es que se siente bien así? Sí, pero me lleno de ansiedad. Y empiezo a sudar. A lo mejor sudar que estar haciendo sentir mal al otro. Para el sudor venden talco, para el sudor venden unas, estas cositas. En cambio, el otro, ¿qué? Y el problema con eso, el problema con eso es que se produce esto. Pase la uña por aquí, a ver qué siente. Lo va a pasar yo y oiga el sonido. ¿Qué hay ahí? Un surco. Un surco, un rayón, mírelo. Ahí lo siente. Pase la uña y se siente. ¿Qué significa? Que ya por mucho que yo limpie este vidrio, quede el surco, quede el rayón. Entonces sí, uno sí le hace daño al otro. Con todas esas cosas. Ah, es que tenía mucha ansiedad y no quería sudar en las manos. Sí, pero ¿quién le quita después el rayón al otro? Eso deja huella. Entonces, preferible que sude, así sea hecho arroz. Bueno, ¿qué más? Lo que pasa es que yo tengo miedo de no ser mamá porque cuando estaba más chiquilla, salí con alguien y quedé embarazada y fue decisión de mi mamá que no lo tuviera. Y hasta el día de hoy no me perdonó eso. Y creo que Dios no me va a perdonar. ¿A cuál Dios te refieres? Porque hay muchos dioses. Estás de los griegos, estés de los egipcios, estés de los chinos. Yo soy católica. Católica. Entonces ya vamos a mirar en cuál Dios quieres. O sea, que perteneces a un grupo que llama católicos. O sea, que crees porque otros creen, crees porque te dijeron crea esto, más no porque tú lo analices. Es que no sé, pienso que fue lo más sensato que pude haber hecho. Pero... Pero ¿qué había la culpa? ¿Tienes la culpa ahí que te da vuelta? Déjala hablar. Porque todas las palabras, como lo dices, son importantes para mí. Ah, ok, disculpe. Es como que cuando he ido a confesarme al Padre, dice que eso no me puede absolver. El Padre, ok. Vamos a escuchar a un Padre de Lima. A ver qué dice eso. Aquí lo tengo. Empecemos por él. Un Padre de Lima. ¿Qué es el Padre de Lima? De Santo Oridio. El seminario Santo Oridio. Lo voy a mencionar. Santo Toridio. ¿Cuál es el Padre? Ese es el que está... Mi madre le... No me da la impresión, ¿no? Sí. Escuchemos al Padre. ¿Por qué estás llorando? ¿Qué está sucediendo? Mi mamá está gritando. Mi mamá está gritando. Mi papá no despierta. ¿Quién? Mi papá no despierta. ¿Mi papá no despierta? Yo retrocedo. Porque me da miedo. Mi mamá grita. Mi culpa de Dios. ¿Tú sabes que está culpando a un Dios que no es? Ese Dios no es. ¿Tú sabes que no es? Pero tu mamá piensa que sí. Porque como le enseñaron que no se mueve nada sin que Dios lo permita. Pues tu mamá está pensando que Dios permitió que tu papá se fuera. Pero tú sabes que ese no es el Dios. Tu mamá está equivocada. Ahí está mi tío y yo le digo por qué no lo trajo. Porque no lo llevó en su carro. Él mató a mi papá. ¿Lo mató? Y no lo quiso llevar en su carro. Mi papá le pidió que lo lleve. Por su culpa él está muerto. No. Estás muy equivocada en dos cosas. Primero, no está muerto. Y te voy a demostrar que no. Y segundo, tu mismo papá te va a decir si ese día se tenía que ir. Lo que murió fue el cuerpo que tu papá tenía. Pero tu papá es espíritu igual que tú, igual que yo. Vamos a preguntarle. La comunicación será telepáticamente, intuitivamente, psíquicamente, a través de tu mente. Pensamientos. Responderá como si tú misma pensara la respuesta porque es telepatía. Entonces saluda a tu papá. Ahora sí, pregúntale lo que quieras. Pregúntale lo que quieras. Pregúntale lo que quieras. ¿Por qué te fuiste? Ok, espera la respuesta. ¿Por qué te fuiste? ¿Qué te dijo? Tenía que irme. Tenía que irme. Igual que tú también te vas a tener que ir un día. Él simplemente se fue primero. Eso del morir. Irse primero. Tenía que irse. ¿Qué más le quieres preguntar? ¿Por qué tan pronto? ¿Qué nos hace falta? Espera a ver que te responde. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Ustedes están bien. Ustedes están bien. Solo es cuestión de paciencia. Solo es cuestión. Y tu hija sí que necesita paciencia. A tu hija sí que le falta. Ayúdame con eso. Dale mucha paciencia hoy a tu hija. Sigue tranquila. Está tranquila. Cuida a tu mamá. Oye a tu mamá. Cuídala. Cuídala. No pelees con Karina Me repites No pelees con Karina No pelees con Karina Fernando te quiere Fernando te quiere Vive en paz Vive en paz No odies a su mamá No odies a su mamá No lo entiendo Dice como que conoce a su papá Conozco a su papá Tú siempre lo dices Ayuda a tu hermano Ayuda a tu hermano Ayuda a tu hermano Como que él va a lograr cosas como yo Él va a lograr cosas como tú Me habla de... Como que yo vea Algo que puedo hacer Comida Comida Como... No lo entiendo Yo sí lo entiendo Que desarrolles ese don que tú tienes Que no tengas miedo a la oscuridad No tengas miedo No... 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 Es que escucho Como si me escuchara a mí Como si lo escuchara a él Ajá, así es Tú simplemente repite Y no analices que ya tendrás tiempo Escuchando la grabación Deja que tu papá te diga lo que quiere decir Así de momento no lo entiendas Si trato de entender Duré la cabeza Pero si me quedo tranquila Eso, quédate tranquila No trates de entender que luego la entenderás Simplemente repite lo que tu papá te está diciendo Que no coma mucho No comas mucho Si dejo de comer voy a estar flaca Ajá Que no me sientas menos No te sientas menos Él dice que yo me voy a casar Que él va a estar ahí a mi lado Ajá Él va a estar en el matrimonio Que va a estar acostado De mi tío Lucho Ajá Voy a estar al lado de tu tío Lucho Que los dos me lleven al altar Los dos te vamos a llevar al altar Que Wilito no se va a resentir Que Dios igual está con nosotros Y que solo es Solo es mi agrado De llegar vestida de blanco Dice que quiere irse No Dice No entiendo William Usted no se puede ir sin sanar Ese geniacito que tenía su hija Es el punto que ella quería hoy cambiar Ayúdeme con eso Póngamele a su hija un genio bien paciente Bien tolerante Bien dulce Bien cariñosa Lo veo como reírse Como que Se ríe Se ríe Él dice Son ingrimientos Él me decía Se levanta con el demonio Son ingrimientos Entonces William Le sacamos ese demonio a tu hija ¿Me ayudas con eso? Examina todo el cuerpo de tu hija Desde los pies hasta la cabeza Y observa si hay algún hermanito espiritual con ella Yo estoy feliz Tranquila Te retiramos ese mal genio que antes tenías Lo saco por completo Lo le entregas Eso ni siquiera los perros peruanos Se les ve bonito el mal genio La rabia La retiramos Me entrega esa mirada de cólico Esa expresión de pirata del Caribe Elisa 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 está bien Está bien O sea que no hay hermanitos espirituales con ella Dice ¿Quién cuida a mi mamá? Cuida a tu mamá ¿No se la van a llevar todavía no? No se la van a llevar todavía Ella va a cuidar a mis hijos Ella va a cuidar a tus hijos Aunque Fernando no quiere Ella 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 va a cuidar a mis hijos Mis hijos no No van a tener lo que yo tengo Pregúntale a tu papá que si el bebé está con él Él tiene a mi niña Tiene a mi niña Él tiene a mi hija Tiene a Luna Luna también Tiene también a Luna Él cuida a las dos Está bien Pregúntale que si perdonó a la abuelita por lo que ella decidió Luna va a regresar en mí Va a regresar Pregúntale que si perdonó a la abuelita Mi mamá Mi mamá lo hizo para que yo estuviera bien No hay nada No hay nada que perdonar Lo mismo que leímos ahora Si yo te hice así ¿Qué quieres que te perdone? Luna va a volver en mí Perfecto Mi niña no Mi niña Mi niña después Mi niña Mi niña después Luna Luna va a volver Porque Porque Luna Luna se despidió de ti Ella va a volver en ti Tú te despediste de Luna Luna va a volver en ti No sé si dice niño o niño No lo entiendo No traten de entender Kilares Pues no entenderás Graba lo que te están diciendo Que mi hermana está Esté tranquila Luna va a volver conmigo Deja a la Karina Que se acerque a Luna Deja que Karina se acerque a Luna Karina Karina sufre por Luna Karina sufre Y Y Y Y dile Que cuando Luna nazca Dile que Luna fue su hija Cuando nazca Dile que Luna fue su hija No sé Si es niño o niña Pero es Luna La que va a volver Perfecto Dile que ya no sufra Dile que no sufra Que ya no llore por ella Que ya no llore por ella Que va a volver Ella está bien conmigo Y volver en ti Aún no Más adelante Tú 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 quieres terminar Tú quieres Tú quieres terminar de estudiar Tú quieres terminar de estudiar Tú, tú Tú, tú Tú quieres estudiar Tú querías ser doctora, pero no pudiste Tú, tú querías curar Pero tienes miedo a la sangre Tú, tú estudia lo que quieras estudiar Haz lo que quieras hacer No tengas tantos animales Solo uno, a Fernando no le gusta No beses a los perros, no seas cochina Serás papá después Dile a Fernando que deje criar a sus hijos Esa le hará feliz a tu papá Eso hará que la mantenga viva Eso hará que yo aún no la lleve Yo la voy a cuidar de sus huesitos Cuando tu mamá se va a mantener viva Cuidando a sus hijos Ustedes tendrán dos hijos Yo hablaré con Fernando Su carácter Ten paciencia No, no lo niegues Te vas a curar Tú te vas a curar Era medicina También te era viejo Pero Tienes que curar tu alma No avisa a tu tío No fue su culpa Yo tenía que irme Eso Libió nuestras deudas Si no me iba Íbamos a seguir endeudados Yo Dice que Tu tío Jaime Hiciera un hogar Una casa Fui yo La vez que Tu mamá encontró Dinero en la calle Fui yo Yo puse eso ahí Para que pudiera comer No odies a tu hermana Y es así No es mala Ayuda a Willy Ferraz Ferraz lo va a ayudar a Willy Él lo va a ayudar Él lo va a ayudar a Willy Tenle paciencia ¿Dónde viven? Quédense ahí Yo estuve ahí En su asalto Por eso no lo mataron Yo estuve ahí Yo puse una barrera Porque tú estabas Afuera Por eso Cuando te pusieron el arma En la cabeza Yo me puse ahí Yo estuve ahí No fue tu cabeza Fue la mía Tú me sentiste Pero no dijiste Pero no dijiste nada Yo estuve ahí Yo sé Que me viste ¿Cómo sabes? Cuando Cuando tu Dios Te permitió verte ¿Te acuerdas? Cuando viste a tu tía Chola A mi hermano A Verónica ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando lo viste? ¿Te acuerdas? Y tu Dios No te dejó verme ¿Por qué te portaste Falco a tu mamá? ¿Por qué te fuiste De la casa? Y tu mamá Sufría Todo por tu lecedad De salir Y hacer lo que tú querías Díselo Lo que ese muchacho Te hizo ¿Te acuerdas? Lo que te hizo Ese muchacho Yo te salvé De ese muchacho ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Qué hizo abusar de ti? ¿Te acuerdas? Yo estuve ahí Y por eso regresaste a la casa Y tu Dios te permitió verme ¿Te acuerdas? ¿Qué me viste? El televisor Eso fue tu locura Fui yo Y te arrodillaste ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? Y que le contaste a tu mamá Y solo ella te creyó ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me tocaste? Si era yo Yo Si me tocaste ¿Te acuerdas? Yo era Te hice creer en ese cielo Pero solo era luz Solo era luz Solo quería que vieras lo que tú ves Para que sea real para ti Pero era yo Yo descendí Pero yo siempre estoy a tu lado Pero tenía que hacerte creer a ti Que yo venía de arriba Porque tú crees en eso Y eso te hace feliz Es tu convicción Es tu convicción Siempre estoy contigo y con tu mamá No te sientas mal cuando no vas al cementerio Sé que no te gusta No te gusta subirte No te gusta No te gusta Te jode viajar Yo sé Yo sé Tengo que ir Y no hay cualquier Que te vaya papá Se tiene que ir Se está despidiendo Tú también vas a ir allá O se está pensando Que se va a quedar aquí No, aquí el último que sale Apaga la luz Pero aquí se tienen que ir todos Eso sí es bonito Dile adiós a tu papá Dile adiós al bebé A la bebé Cuida Dile adiós Cuida a mi hija Dice Mi hija no puede federezar No te despidete Verdad No te despidete Ahora sí coloca mucho amor En todo tu ser Coloca seguridad Coloca confianza Alegría Felicidad Buen genio Buen humor Mucha luz En todas las células de tu cuerpo Ahora que te sientes llena de amor Llena de luz Llena de paz Llena de alegría Llena de felicidad Ya no necesitas los celos Lo retiramos ¿Me entregas eso? Lo retiro Lo retiro Ahí lo retiro Ya no los necesitas Ahora coloque en ese espacio Mucho amor Mucha alegría Mucha felicidad Mucha confianza ¿Cómo te sientes? Tranquila Tranquila ¿Preparada para regresar a disfrutar desde hoy toda esa tranquilidad? Alguien Alguien me llama Alguien me llama Observa quién es Me da miedo ¿Y por qué? Si tú eres espíritu Siento que me cogen las piernas ¿Visto? ¿Qué problema hay? Son las piernas de un cuerpo físico Tú eres espíritu Te está pidiendo ayuda Mi pierna no las pudo mover ¿Para qué las va a mover ahora? Si se está acostada Si estuviera en una competencia atlética en Perú Listo, hágale Pero ahora no se va a levantar de aquí Ayúdalo Pregúntale qué quiere Es como que Es como que Quiere subir a un lugar pero no puede Pues ayúdalo Ayúdalo ¿Qué problema hay que lo hagas? Es que me Las piernas se me contraen Ay, pues ahora las estiramos otra vez Las piernas son móviles Hágale, ayúdelo Es que Como que me quema Ay ¿Qué? Vea, ya su papá le enseñó mucha cosa ahora Pon que en práctica todo ese amor que su papá le dio Y ayude a ese hermanito espiritual a trascender Dígale que siga su camino hacia la luz Que avance Que no se detenga Que nadie lo va a castigar Ya usted sabe mucho Ella dice Fue mujer Un vestido Un vestido largo Color rosa Muy largo Pregúntale cómo murió Me aprieta mucho Ay, usted se aguanta Aguanta otros dolores No aguanta ese Pregúntale cómo murió ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? La dejaron La dejaron La dejaron Explícale que ese espíritu Explícale que algo tenía que aprender de eso Ella se arrastra porque Él la maltrata ¿Entonces la ayuda? Él le pega en las piernas Por eso le duele Ella llora Le duele porque está pensando todavía muy material Está muy aferrada a estas vibraciones bajas Dile que ella es espíritu Que suba Que trascienda Ella le dice Basta Basta Ya no me pegues Ella quiere irse Pero Ella dice Que lo merece Ella es malo Es la casa Es grande Pero Las ventanas Por más grande Que son Están Concantado Y no puede salir Observa Si eres tú En una vida pasada Lo que pasa es que Soy de color Eres de color Entonces una vida pasada Pero Soy Soy pobre Soy pobre y de color Él es blanco Él es blanco Él es blanco Él dice que me quiere Pero Soy pobre Pero es De color Pero Él me sigue pelando Él me dice Que tiene que hacerlo El nombre me pega Él dice que tiene que hacerlo Blanco me pega Él 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 dice que no me va a dejar Él dice que tengo que hacerlo ¿Cómo te llamas allí? Esmeralda ¿Cómo? Esmeralda 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 ¿Qué año es? No sé No sé si sesenta O setenta No lo sé ¿Cuál? Es sesenta Mil seiscientos setenta Hay una vasija blanca Una mujer Está sacando algo 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 de mí Está volviendo No quiere que tenga Mi bebé Lo hace varias veces No quiere Porque Sáxen negros No quiere No quiere Cuatro 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 veces Hasta le pude Dar hijos Blancos Me golpeé las piernas Hasta acá Me cierra Me cierra Me cierra en un lugar oscuro Amigas Amigas Lloro Hasta que yo Me voy Y Y Y yo Escucho Que Lloro Y yo siento que Me dice Me dice Yo estoy contigo El 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 Perro Me habla El Me habla Y yo Puedo Irme Pero El recuerdo El 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 dolor Abajo Mi bebé Es Todos Todos muertos Conmigo 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 Ahí 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 Loculidad Ahí 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 ¿Moriste? Moriste ¿Te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida? Mis cuatro hijos Tuve cuatro hijos Esmeralda ¿Estás en la luz o vas hacia la luz? Él quiere que vaya a la luz Él Me foca al final a la luz Y yo le digo que No Él quiere que vaya a la luz Le digo que no ¿Qué te apega? ¿Qué te retiene a esa vida? Quiero Quiero irme con mis hijos Quiero irme con mis hijos Si no les corresponde todavía No te los puedes llevar Son espíritus que tienen que cumplir Una misión O una expiación O un aprendizaje Vete tú y los esperas en la luz Me duelen los piernas Él me dice El perro Me mira ¿El perro me mira? Y es extraño Porque pienso que estoy loca De que un perro me hable Y me dice Tú llores ¿Ya no estás tú ahí? No llores Ya no estás tú ahí Levántate Tú puedes caminar Levántate Tú puedes caminar Eres espíritu Te lo estás diciendo Hazlo Hay algo naranja Ahí Él me Él regresa Dice que lo acaricie Regresa Y me dice Que lo acaricie Sí, darme cuenta Me voy Me voy Entonces vete en paz Te lo acoqué Todo es blanco Mis piernas Ya no me duelen Sigo caminando Sigo caminando Ya estás suave Está suave Ya no he cabido Estoy flotando Estoy flotando Estoy flotando Ya no he cabido Ya no está él El perro se fue El perro se fue Pero Él me sigue hablando Pero me sigue hablando Esto maestro Asumió la figura De un perro Para que tú Te sintieras bien Porque hay la idea De que el perro Es el mejor amigo Del hombre Me jala Me jala ¿Te lleva la luz? Hay gente buena ¿Hay gente buena? Mis piernas Ya no tienen cicatrices Mis piernas Ya no tienen cicatrices Lo raro es que Que yo no soy negra ¿Ya? Tú soy Tú soy negra Ya no soy negra Pero Soy Soy luz Soy luz Todos brillan Todos brillan Es que No me veo yo físico Si no Es luz nada más No me veo lo físico Es luz nada más Pero La sonrisa sí se ve Pero la sonrisa sí se ve Es como Un cupo de algodón Qué feliz estoy Qué delicia Qué delicia Ay Ay ¿Por qué me llaman? Hay gente que llora Y menciona mi nombre Hay gente que llora Y menciona mi nombre Lo que no entiendo Es que si yo me llamo Shirley ¿Por qué me llaman Elizabeth? Me llaman Elizabeth Y a tus vidas pasadas Te están pidiendo ayuda Tú eres espíritu Pero ¿por qué lloran? Porque necesitan ayuda El llorar es algo humano Lloran hasta los guaduales Lloran las Los cocodrilos ¿O no? ¿O no? Los cocodrilos no lloran ¿Qué dice Elizabeth? Te ahorca ¿Por qué te ahorca? Porque están aprendiendo A no matar A no robar A no violar A no mentir Manejar correctamente El dinero El poder Los instintos La sexualidad Somos espíritus Te están pasando Por diferentes vidas Para que lo entiendas Elizabeth Ella Ella tiembla Ella Ella tiene lo que yo Pero ella La gente se asusta A verla temblar Ella tiembla Ella Ella botaba Ella botaba Ella botaba Ella botaba Cerramos ese capítulo Esa vida Ella botaba Ella Ella quiere que la ayude Ella 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 limpia Limpia ¿La ayudas? Limpia 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 Ella Entonces Entonces ¿Qué hacer? No sé ¿Qué hacer? No sé Dale amor Dale afecto Dale un abrazo Y listo Ella tiembla Ella tiembla Ella 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 tiembla Ella 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 tiene Tiene ropa sucia Ella Ella tiene ropa sucia La gente la observa Le tira cosas Le hace daño La gente La gente se burla Ella Ella está dolorida Ella 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 Tiene sangre Ella Ella Tiene sangre Ella 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 Sangra Ella Ella Sangra Ella Sangra Ella ¿Eres que en una vida pasada ¿O es alguien que vas a ayudar? No lo sé, no lo sé Pero el dolor lo siento yo No lo siento yo Pues parece que eres tú Observa que tienes que aprender con eso Alguien me ahorca Alguien me ahorca Me dice bruja Alguien me ahorca me dice bruja ¿Lo perdonamos? Yo, yo, yo Yo tengo poderes Yo tengo poderes Pero yo no hago daño Yo salgo Perfecto Yo salgo Yo tengo poderes Yo puedo curarme Yo puedo curarme Yo curarme Yo veo el alma Yo puedo ver Yo puedo ver ¿Qué te pasa? 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 ¿Cómo te llamas allí? Nosotras, las brujas, no tenemos dos nombres, son dos, dos dice, apodos. ¿Qué apodo te tienen? Yo, mar, como el mar. Mar, el mar, el mar, yo, 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 secretos, yo, yo, secretos, yo, yo, yo. Me llaman a poder al mar. Yo, 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 yo respeto, mar, yo, mar, confío, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar, el mar de noche. Mar de noche. Me da poder. Yo, 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 yo puedo ver, yo, yo, yo sé y puedo ver cuando la gente se va, cuando la gente tiene que partir. Pero cuando me hace daño, me obligo a olvidarme de mis poderes porque me hace ser como ellos. y puedo ser tratada como ellos. Pero tengo que curar a los niños, los niños, los niños, los perros. Ellos, 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 ellos y ven lo que yo puedo hacer. Perfecto. Bueno, entonces, para resumir, ¿perdonamos todo eso? Porque haya que perdonar. Ellos malos. Ellos me hicieron daño. ¿Perdonamos? Mucha, mucha gente mal. Están aprendiendo, son ignorantes, espíritus. ¿Perdonamos? ¿O quieres seguir sufriendo todo eso? Sí, sí, sí. Lo niño, lo niño. Sí, sí. ¿Qué me quieres? Perfecto. Bueno, para no alargar más, ¿perdonamos? ¿Todo el daño que te habían hecho? ¿Sí? ¿Perdonas? ¿Y así cerramos ese ciclo de una vez? ¿Ya perdonaste? Ellos no sabían. Bueno, ¿todos listos? ¿Perdonados? Perdón, perdón. Listo, perdonados ya. Ahora regresa a la vida en la que eres Shirley. Regresa al momento en el que eres Shirley. Shirley. Ahora repasa esas vidas que visualizaste. Repasa el encuentro con tu papá. Y observa qué quieres cambiar en la vida presente para ser feliz, alegre, tolerante, amable, cariñosa, tolerante. ¿Qué quieres aprovechar de todas esas vidas? Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Aprender a perdonar. Entonces coloca mucho perdón. ¿Qué más? Ya no quiero ser celosa. Nada de celosa. Es que imagínese a quién le va a gustar que todo el día le estén diciendo, no creo en usted. Cámbienme esa película, pero no vaqueros. ¿Por qué miro para allá? ¿Quién lo llamó? ¿Qué era ese misterio? ¿Por qué se estaba riendo? Todavía que fuera un niño. No es que se le pueda preguntar y volver intenso al niño así, no. Pero un adulto. No, cuando dos personas se unen, se casan, es porque decidieron compartir experiencias, compartir vidas. Pero ninguno se regaló al otro. Ninguno es propia del otro. Entonces retiremos los celos que se ve muy feo. Fuera. ¿Qué vamos a colocar donde estaban los celos? Quiero confiar en mí. Confiar en mí. Entonces confía en ti. ¿Ya? Ahora con esa confianza en ti, con ese amor, esa alegría, de saber que continuamos. ¿Hay algo más que quieras cambiar o retirar antes de regresar? Pero quiero ser feliz, nada más. Entonces coloca mucha felicidad, mucha, mucha. ¿Estás preparada para regresar como la mujer más feliz del país? Entonces voy a contar desde uno hasta cinco. Mientras tú disfrutas ese paisaje de mar que te gusta. Uno. Al llegar a cinco, abrirás los ojos y recuperarás el control de tu mente y de tu cuerpo. Muy feliz de esta experiencia. Más feliz que una lombriz peruana. Dos. Tres. Sigue regresando. Te sientes ligera. Te sientes liviana como una pluma peruana. Tres. Sigue regresando. Te sientes llena de amor, llena de paz, llena de alegría, llena de felicidad. Cuatro. Preparada, que va a despertar la mujer más feliz. Y esta noche, cada noche que te acuestes, dormirás plácida y profunda hasta el otro día. Y cada día al despertarte vas a sentir más y más feliz. Inmensamente contenta. Puerosamente alegre. Preparada. Cinco. Despierta. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Un poco mareada. Un poco mareada. ¿Y qué recuerdas? ¿Qué recuerdas? Solo la sonrisa de mi papá. La sonrisa de mi papá. Bueno, entonces si podemos hacer la hipnosis, veo que tienes la sensibilidad que necesitamos. Si quieres descansa y hacemos la hipnosis. Pero primero dígame para qué le necesita la hipnosis. Quiero mejorar. ¿Mejorar qué? Mi carácter. ¿Y cómo es su carácter? Malo. ¿Malo por qué? Es su renegona. ¿Renegona? ¿Recuerdas algún momento a renegona? No sé, ¿cuándo? ¿Cuándo le vas a renegar? Y a ver, ¿un momento en qué él te haga renegar? Cuando piensa que todo lo que yo hago está mal. ¿Él piensa eso y cómo haces tú para saber que él piensa eso? ¿Tú lees el pensamiento? No. Entonces consigas una bola de vidrio enturbante y se dedica a leer el pensamiento a la gente en Perú. No. Es que a veces pienso que estoy haciendo mal, pero es que, bueno, sí sé que estoy haciendo mal. Pero de ahí, sé que él busca que yo haga lo correcto para estar bien. Y yo creo que no es solo por los dos como pareja, siempre me lo dice. Ajá. Que no es solo por él ni por mí, es por los dos. Que los dos solo somos uno. Ajá. Pero yo soy terco. Es o era. Ojo, doña Rita, con lo que le enseñó a esta muchacha usted en la escuela. De que los verbos tienen tres tiempos. Futuro, presente y pasado pluscuamperfecto e infinitivo del gerundio. Era, estaba, fui. No sé, siento decir era. Claro. No me enlace decir eso. Claro, es que qué le van a hacer, es que no es. Era. Era. Ay, mis manos ya no me sudan. Le pongo aquí la cámara, para poder escucharte. ¿Qué dijiste? Mis manos no me sudan. Ya mis manos no me sudan. ¿Raro que tus manos no te sudan? O sea, estoy caliente por el calor, pero ya no mojo. Qué bueno, ¿qué pasaría? Me siento... Me siento... No sé, liviana. ¿Me siento liviana? Siempre, siempre amanezco con dolor aquí, y ahora me siento, no sé, como si pesara veinte kilos menos. ¿Sabes que no tiene el dolor? No. Qué bueno. Estoy... ¿Qué pasaría? No, lo que pasa es que siempre... Yo he ido a terapias de mi pie, porque siempre tengo mucho dolor en la pierna, pero... ¿Tengo? ¿Tengo? No, tengo, no, ya no lo... no, no, no me duele. Ah, entonces tenía. Y decía... ¿Qué más? Ya no le tengo miedo. ¿A quién? A usted. Mira que me tenía miedo a mí. ¿Sí? Y no me había visto esta pizarona. Mi mano ya no suda. Qué bueno. Tan caliente, pero no suda, no bota agua. Qué bueno. ¿Y qué sería lo que pasó? ¿Qué pasó qué? Pues, ¿qué pasaría ahorita que cambió todo eso? Me siento más contenta. Era incómodo ir a un lugar o hasta una entrevista de trabajo porque mis manos chorreaban agua y notaban mi nerviosismo y creo que por eso no me aceptaban. Qué bueno. Entonces te notas, te sientes, te ves diferente. Me siento cómoda. Qué bueno. Me da ganas de reír. Ah, pero rías, ¿eh? Sí. ¿Qué problema hay? Hay gente que le dan ganas de llorar y llora. Hay gente que le dan ganas de reír y ríe. Ay, me da risa. Ay, tengo hambre también. Ah, no, no, no. Aquí no hay comida. Esto no es un restaurante. Sí, más bien siga riéndose. Bueno, entonces ahora sí le hago la pregunta, ahora que veo que está contenta. Para experiencia a otras personas, para aprendizaje, ¿permite compartir la experiencia? Yo creo que sí. Bueno. Entonces ahora... ¡Suscríbete al canal!